Sergio Bajardo mandó a descansar a Gustavo Petro tras revelar su tesis sobre el golpe de estado. Urgente. El primer mandatario aseguró que hay personas interesadas en sacarlo del poder para que el presidente del Senado, el presidente Cepeda, ocupe el cargo. En medio de la investigación que se surte contra el presidente Gustavo Petro en la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes por presuntas irregularidades en financiación de su campaña en 2022, el primer mandatario ha asegurado en varias ocasiones que se está gestando un golpe de estado. Desde su perspectiva se busca evitar que termine su período presidencial. Sin embargo, esta teoría no solo se quedó en la posibilidad de que lo saquen del cargo, sino que ya habría una persona puesta para reemplazar. Así lo confirmó en un evento público llevado a cabo en Armenia Quindío el 12 de septiembre de 2024. Quieren decirle a los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó para producir un proceso político de destitución del presidente en la comisión de acusaciones de la Cámara. Mucho dinero se está moviendo detrás y no quieren que lo haya llegado. Entonces la gente descuidada, deje, permita que el próximo presidente de la república en este período presidencial sea el señor Cepeda, presidente del senado, afirmó. En consecuencia, el excandidato presidencial y ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo criticó al primer mandatario, instándolo a descansar. «Presidente, es en serio, tómese un descanso, urgente», escribió el exfuncionario en su cuenta de equis. El comentario esbociado por el excandidato ya generó críticas por parte de quienes apoyan al jefe de estado y respaldan su trabajo de más de dos años dirigiendo el país. Así lo confirmó el activista del petrismo y actual community manager de RTBC, Jader David Roswell, que en X aseguró que el presidente suele trabajar mucho, sin darse tiempo libres. A diferencia tuya, aropa, Pedro Gustavo no descansa. Todos los días lo puedes ver en diferentes territorios, visitando a comunidades y buscando soluciones a sus problemáticas, mientras vos estás viendo ballenas. Vos deberías dejar de descansar y ponerte a trabajar de vez en cuando, escribió. En todo caso, el presidente del Senado, el presidente CPEA, respondió al primer mandatario asegurando que debe terminar su periodo en el cargo y que posterior a eso, la ciudadanía podrá decidir en unas nuevas elecciones el rumbo que quiere que el país tome. De igual manera, indicó que el Congreso en la República actúa de manera autónoma e independiente. Presidente, ¿cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República? Acá no jugamos con la democracia. En lugar de buscar fantasmas que no existen, lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera, aseveró. ¿Pueden tumbar al presidente? Tanto el ex gobernador como otros políticos han mostrado su inconformismo con la gestión del jefe de estado, y algunos han puesto en duda que, en efecto, se esté planeando sacarlo de su cargo antes del 2026. Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo con los hallazgos del Consejo Nacional Electoral CNE, que está investigando la campaña del presidente, hubo una violación de los topes de financiación en más de 5 mil millones. Y según el Consejo de Estado, el CNE tiene total facultad para indagar sobre la campaña. No obstante, aunque dicho organismo no puede investigar a Gustavo Petro por su cuero presidencial, le corresponde a la comisión de acusación de la Cámara. Si tampoco decidir sobre la pérdida de su investidura o de su cargo, en la Constitución Política en su artículo 109, se establece que, de ser probada la violación de topes, el presidente se puede sancionado con esa medida. En este caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política, indicó el Consejo de Estado en un concepto emitido al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!